Hace 10 años de sacar el nuevo disco, una década. Quiero preguntarte cuánto lo vas a hacer esperar para el siguiente disco. Menos, menos, menos. ¿Ya se está cociendo algo? Ya se está cociendo algo, ya se está cociendo algo. ¿Puedes adelantar algo pequeñito? Está en una primera fase muy primordial, muy primogénita y todavía queda un montón por trabajar, pero ya estamos empezando a juntar beats, a juntar conceptos, a empezar a darle a las rimas y tardará... ¿Hay valoraciones guapas? De momento esto es top secret, de momento no se puede adelantar nada, pero va a tardar menos. La otra vez, o sea, he tardado 10 años en mi disco en solitario, pero hay que tener en cuenta que también hice el disco de Scientific, hice el disco de Aquatofana y mixtapes y cine, la verdad, entonces das así. Y ahora que has hablado del cine, bueno, yo sé que estudiaste arte dramático, porque ya me he enterado yo por ahí, estoy mirándolo. Sí, sí. ¿Qué pesa más en tu vida? ¿La faceta de actor o la faceta de MC? Lo mismo, es que no se puede... Lo mismo, ¿no? Siempre me lo preguntan, ¿qué eliges de las dos? Pero es que las dos... Bueno, yo como amigo suyo creo que va por rachas. Va por rachas, ¿no? Sí, pero va por rachas. Hay rachas que está ahí súper a tope, no, estoy escribiendo, tal, y otras veces, no, estoy con el teatro, pin, pin... Depende, va por rachas. La verdad es que eso es una cosa de puta madre, que cuando me aburro un poco más de otra puedo meterme en la otra más de lleno. Tiene las dos, siempre está con las dos, pero... No dejas de lado ninguna, ¿no? No, 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 porque se retroalimentan, al final una influye en la otra y aprendo y involucro cosas de una a la otra y al final... Usas esas técnicas en el escenario también, ¿no? Las técnicas de teatro. Sí, sí, las enseñé yo. Las técnicas de teatro callejero, tío, de mentir a los polis y mentir a las pibas. Un secreto. Bueno, habéis abierto hoy el Urban. Sí. Había poquita gente cuando habéis empezado, que nosotros también nos hemos empezado. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? Y habéis llenado y habéis subido para arriba al público y, bueno, contarme las sensaciones. Eso gracias al DJ, que mueve bastante porque pone los visuales, pone la música y hace coros. Me ha faltado mi estrofa al final, no me da tiempo a meterla, pero yo qué sé. Una cosa que tiene Scientific es, bueno, Scientific, a Cuatofana, a Elio, a Dano, que nos gusta mucho conectar con el público. Y no nos cortamos, somos unos caraduras. Y si tenemos que decir qué pasa Torrete, veniros para la sombra, pues os venís a la sombra y veniros con nosotros, que os lo vais a pasar mejor aquí, que tirados ahí, que no haces nada. Vente para acá, que vamos a disfrutar. Pero muy guay, ha sido una putada lo del cambio de horario, que haya sido un poquito antes, porque siempre mola un poquito más por la tarde, que por lo general la gente está un poco más despierta ya, que un domingo a primera hora. Pero las sensaciones han sido guay, la gente ha venido, nos han dado calor. ¿Os lo habéis pasado bien vosotros? Yo me lo he pasado muy bien y muy contento. Nos lo pasamos bien siempre. Sí, así que bastante contentos. Muy guay, tío. Pues mira, además también te voy a hacer una última pregunta, que es un poquito más seria. Un poquito larga, pero la vas a meter. Sí. O sea, a ver, habéis dicho una frase de arriba, que me ha gustado mucho, la tengo aquí a punto además, como he estado ahí. Vale. Habéis hecho los deberes. Habéis hecho los deberes. Le presento a la generación de hoy, aquí y ahora. Sí. Y además yo también, que me he estado informando de todo el tema. Tú cuando empezaste tenías un estilo un poco también fan, incluso un poquito flamenco, no perdías el rap, pero tenías ahí tintes de diferentes estilos. Sí. ¿Te consideras un precursor de los nuevos sonidos del rap? No sé si un precursor, pero sí que yo siempre tenía la impresión de que lo que había venido antes de nosotros era una cosa y lo que hacíamos nosotros era otra. No sé si eso sería un precursor, pero sí que creo que a veces en las tendencias artísticas pasa, que de repente los de una generación vienen los de la siguiente y los delanteros son sus enemigos. Para nosotros un poco los de la generación anterior eran nuestros enemigos. Y sí que queríamos un poco cambiar ese concepto, cambiar la estética. Veíamos el rap con otros ojos, que hasta entonces yo creo que se había visto poco en España, pero sí se había visto. Yo creo que hay grupos antes que nosotros como 7notas, CPV, solo los solo, que sí que nos influenciaron, pero la gran mayoría los demás poco. Claro, eso te iba a decir que aunque los considerabais un poquito vuestra competencia, los de antes, tendríais vuestras influencias también de los de antes. Sí, las teníamos, pero sí que es verdad que yo siento más empatía con lo que se puede llamar la nueva generación que con la anterior. Me siento más identificado con lo de ahora que con lo anterior. Sí. Sí. Sí.